hola qué tal bellezas bienvenidos nuevamente a nuestra cocina con amor yo soy alex gracias por acompañarme en otra de mis recetas y para esta ocasión quiero compartir con ustedes una receta de una horchata de plátano tres leches los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar esta agua fresca son yo voy a estar utilizando una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una taza de leche regular de galón un plátano que esté ya maduro una taza de arroz que yo ya la ve perfectamente una pizca de canela en polvo o canela en polvo al gusto una cucharita de esencia de vainilla y por supuesto el agua natural suficiente para preparar esta receta y por supuesto no podemos olvidar el ingrediente más importante que es el amor porque esa es la forma en la que les demuestro a mi familia lo mucho que los amo y lo agradecido que soy por tenerlos así que vamos a preparar esta receta que va a quedar la pura sabrosura pues miren bellezas lo primero que voy a estar haciendo en el vaso de la licuadora voy a agregar la lata de leche evaporada también voy a estar agregando la taza de leche regular de galón voy a agregar la banana partida en dos voy a estar también agregando ahí la taza de arroz voy a agregar también la lata de leche condensada voy a agregar también la pizca de canela en polvo la cucharita de esencia de vainilla y ya solamente lo voy a licuar por alrededor de un minuto y medio hasta que los ingredientes queden perfectamente bien mezclados y listo bellezas miren una vez que ya quedó perfectamente bien licuada nuestra mezcla para nuestra horchata de plátano tres leches solamente la vamos a colar antes de ponerla en la jarra la voy a colar primero para así evitar que los asientos de arroz se vayan en nuestra jarra miren así que solamente la vamos a remover ya por último solamente voy a mezclar perfectamente bien la mezcla pues listo bellezas ahora sí ya que mezcle muy bien la mezcla voy a incorporarlo en la jarra donde tengo un poquito de hielo y ya solamente voy a agregarle el resto en agua ya que le agregué el agua suficiente solamente la voy a mezclar para que quede perfectamente bien integrada con los demás ingredientes pues listo bellezas esta horchata de plátano tres leches ya quedó lista así que vamos a servir miren ya que tengo por aquí un vaso con un poquito de hielo servimos y listo miren esta cantidad que yo les di es perfectamente para dos litros y medio a tres litros de agua ya si ustedes quieren hacer una cantidad más grande simplemente es cuestión de doblar la cantidad de ingredientes ahora sí bellezas vamos a probar esta agua fresca apaláncate matías que de esto no hay todos los días salud brindemos para que dios nos diga dando salud porque belleza sobra mmm wow definitivamente quedó para enamorar la pura sabrosura así que bellezas espero que esta receta sea completamente de su agrado anímense a prepararla recuerden que todos los ingredientes estarán en listados en la cajita de información no se les olvide regalarme un like para que youtube me siga recomendando cada vez a más personas y cada vez seamos más bellezas en la cocina muchas gracias por ser parte de esta bonita familia muchas gracias por tomarse el tiempo de dedicarme a ver mis videos se los agradezco de todo corazón por ser parte de esta familia nuevamente gracias 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 por siempre estar aquí y recuerden que les deseo la mayor felicidad pero sobre todo recuerden que el ingrediente número uno de la vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura y un y un y y y y Gracias.